Muy buenas a todos a otra re-re-re-re-review de Tortugas Ninja 2014 Una verdadera vergüenza, verdadero aburrimiento, verdadero apoteósico de explosiones, de vómito ya, de empacho Os lo he resumido rápidamente ¿Por qué? Aquí el señor Michael Bay se ha pasado tres pueblos en los efectos, en los diseños y tal Primero voy a decir que ya teníamos los vídeos hechos, no sé si lo hice yo, lo hice Santi, mi compañero de team, de grupo Del canal, enseñando las fotos de las diferentes tortugas, el diseño nuevo que habían aplicado en esta nueva película Un diseño con nariz, con cejas, con la boca hasta aquí arriba Sonaron feísimas, feísimas Muchos de vosotros comentasteis que era cierto, que era una aberración a nuestras conocidas clásicas tortugas ninja De los cómics Otros dijisteis que sí, que estaban chulas, que no sé qué, que no era para tanto Bueno, la mayoría de gente, el 80%, todo eran críticas negativas hacia esas nuevas tortugas Yo lo pude ver hace ya, bueno, hace ya tres semanas, creo, la primera película, hace ya tres semanitas No, yo no he hecho el vídeo, mucha faena y tal y cual Ahora lo hago Y qué decir Muy mala la película, muy aburrida, muy repetitiva Cansina de tantos efectos especiales Un guión flojo, una portanada, todo ya repetido La única cosa positiva que podríamos decir es el carisma de las tortugas Tenemos el Michelangelo, el Donatello Tenemos el Rafael, ahí siempre enfadado y tal y cual Tenemos unos caracteres de los personajes Una empatía Una empatía, una caracterización de carácter Que, bueno, que se acomoda al verdadero cómic, ¿no? Un poquito podemos decirlo así Pero por el resto, por el diseño, la historia, la basura toda Tuve la oportunidad de estar en la Masterclass de Pablo Hellman ¿Vale? En Sitges, en el Festival de Sitges 2014 de este año Pablo Hellman es el supervisor de efectos especiales Y él nos comentó en la Masterclass Nos comentó el porqué de este diseño Que él sabía que habían obtenido muchos insultos referentes al nuevo diseño Él dijo que él no es el culpable Que el culpable es Michael Bay ¿Por qué? Porque él y su equipo de 3D Generaron cuatro diseños Cuatro diseños que él nos presentó El primer diseño era el verdadero diseño El original de las tortugas Con todo el morro liso y tal y cual ¿Por qué dijo que Michael Bay había elegido El tercer diseño? Y bueno, él en principio dijo que estuvo de acuerdo también en los razonamientos Porque si ponen el primer diseño El original de las tortugas No se acomoda a la realidad ¿De acuerdo? O sea, la película tiene que ser Lo más parecido a la vida real Si ponen una tortuga Que es lisa Con las primeras películas de tortugas ninja Que eran todas lisas así Más plastilina Van más de plástico Con los disfraces que eran No nos creeríamos No estarían integradas a la realidad No sé si me explico Es que es jodida la cosa En cambio, si ponen una tortuga con nariz Con sus cejas aquí Con su boca Su boca bien expresiva ¿Vale? Porque la razón de la boca hasta aquí Es porque sean más expresivas ¿Vale? Se muevan más ¿No? Era por eso Para integrarlas Y que joder Que dieran el aspecto De que De que es la vida real ¿Vale? Que están en la vida real En cambio, si ponen las otras Se verían un poco falso Esta es la razón Que él nos quiso dar Yo creo que tiene razón Pero joder Es que son muy feas Es lo que tiene Así que en general Os la he resumido muy rápida Yo no la aconsejo para nada Y si eres fan de las tortugas ninja Tampoco para nada Porque vais a ver Un pastelaco Unas tortugas Yo que sé Mal 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 hechas Un guión muy Muy Feo Un poco entretenido Muy repetitivo Y aparte que Michael Bay En la última escena De las tortugas ninja Es que es la polla O sea En la última parte De las tortugas ninja La ha cogido Del transformers De la última transformers Y la ha reciclado De la película La isla ¿Vale? O sea Muy falso O sea Solo os voy a decir una cosa Creo que era Sí Antena Esta palabra de Antena Quedaosla bien Y cuando veáis La última escena Vais a decir Que puta mierda Estoy viendo Que mierda falsa Es esta Que cojones Está contando Y vais a notar Que es también El final de la isla La escena es parecida A la isla Y también De transformers 3 Que os hice yo creo Que una review No, no Fue el Perdón Fue Fue Santi Que os hizo la review De transformers Y os dijo Algo De un cableado En transformers 3 Pues es la misma escena Pero con una antena Así que nada chicos Nada es recomendable Tortuga Ninja Y menos Si sois fanáticos A los cómics Y nada más Que salga muy cableado Del cine Un saludo Y nos vemos en próximos vídeos Chicos Adiós